Cero, cero, como tú ya dices, cero. Nada que ver. La verdad que no lo entiendo. Por favor, se lo ha pedido. Cuando lo quiera ser eso, no podés pedir un vaso. Te levantaron los vasos. No podés pedir, me das un vaso. No lo podés pedir. No, no, es algo que sí, sí, me da para más esto. El tío de terror en ti. Imagínate que hay otro tipo de gente, que si se le ha pegado otro tipo de gente ahí en ese momento. No, yo a verdad no lo entiendo. No, no lo entiendo. Hoy es el único día de la semana que ha hecho tanto frío.